A esta hora de la mañana el área de transporte y tránsito viene realizando un operativo a fin de que las unidades puedan ya tener toda la documentación en regla, ya que se ha podido constatar que algunos serían menores de edad y no estarían aún formalizados. Y todo esto también tiene que ver en el incumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Bueno, ante todo, amigos periodistas, tengan ustedes muy buenos días. Como tú mismo lo viste, ¿no? La oficina de transporte, estamos tratando de hacer la formalización de todos estos mototaxis que salen, ¿no? Sabemos que es un trabajo ardo, sabemos que es un trabajo de sacrificio, por cuanto la gente debe comprender que este trabajo es para el bien del usuario, donde le estamos solicitando que tengan su FAFOCAG al día, su tarjeta de circulación, su brevete y todo eso, ¿no? Y eso que da la seguridad al usuario, su tablero arriba para identificar, como siempre le he dicho... Aún algunas unidades no han formalizado, señor Mañuelos. Exactamente, mira, a ver, estamos haciendo los operativos ya un 80%, está ya formalizada, ¿no? Nos falta un 20% donde ya encontramos a menores de edad, ¿ya? A menores de edad, lo cual puede caer en el transcurso de esa ida que haya un accidente, ¿no? Eso se ve a diario, señor Mañuelos, se ve a diario a menores de edad que operan estas unidades. Así es, mira, nuestros serenos, nuestros inspectores son maltratados, pero es nuestro trabajo y tenemos que cumplirlo, ¿no? Entonces tenemos que ver... Aquí de una u otra manera, señor Mañuelos, tiene que aplicarse la normativa. Así es, amigo, así es. Yo quiero que el pueblo comprenda que nosotros luchamos por el bienestar de la población, amigo periodista, para darles un mejor servicio, ¿no?, donde el usuario o el pasajero vaya seguro en esa unidad, ¿no? Y porque Dios no quiera de haber un accidente, esa unidad pueda tener el respaldo de la FOCAP para poder atender, de ser eso el accidente que se podría dar, ¿no? Definitivamente, por otro lado, señor Mañuelos, hemos podido constatar que muchas unidades no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Bueno, también a eso estamos viendo, mira, le estamos exigiendo sus mascarillas y también que lleven su alcohol, su alcohol al costado para poder... Casualmente, mira, lamentablemente hemos tenido una reunión con las seis asociaciones, tanto del distrito de Sausal, Chicama y Chiclín, donde le hemos dicho que vayan el día lunes, hemos hecho una desinfección de mototaxis, en la cual solamente de las casi 800, 900 motos han ido siete a desinfectarse nomás. Nosotros como municipalidad hemos cumplido, ¿no?, hemos cumplido con hacer eso, pero ahora depende ya del usuario que tome conciencia, ¿no? Como te digo, desde las ocho hasta las once hemos estado así esperando a las motos, han ido solamente siete motos, siete motos para desinfectar a dichas motos. Algunas unidades llevan sobre su capacidad también, ¿hemos podido registrar imágenes? Sí, correcto. En esto también estamos, ¿no? Hemos tenido, como te voy a repetir, por parte de algunos informales, los enfrentamientos del caso, pero aún así vamos a tratar, tenemos que poner el principio de autoridad, amigo periodista. Si no hacemos, ponemos el principio de autoridad, pese a que hacemos eso, ellos se incumplen, vamos a tener que estar ahí. Que estamos ante una tercera oleada, que la preocupación es a diario de la población. Así es, amigo, y sobre todo nosotros queremos llegar a ese punto, ¿no? Estamos día a día, no solamente acá, también en Sausal, ayer hemos estado en Sausal, ¿no? Una autoridad nos comunica que por qué hacemos eso, que se han quejado. Digo, quien se queja son los informales, porque los formales no creo que se quejen. Entonces nosotros buscamos eso. Yo sé que sacar un suazo es cuestión económica, pero lamentablemente las normas y las leyes son así, y tenemos que hacer cumplir los reglamentos de ley, ¿no? Si no, ¿para qué está la autoridad? ¿Algo más que quisiera agregar, señor Manuel? Solamente pedir el apoyo a la población, ¿no? Que lo que hacemos, estamos haciendo un trabajo, es un trabajo de bienestar para la población. Y agradecer a tu televisión, Tele3, por darnos el apoyo respectivo. Estamos para cualquier pregunta que ustedes creen conveniente y también para cualquier queja que de repente algún usuario o nuestros compañeros puedan incumplir. Muy bien. Gracias. Se viene realizando un operativo a cargo del área de transporte y tránsito de la Municipalidad Distrital de Chicama. Vemos a los inspectores que vienen de una u otra manera ya verificando la documentación en todas las unidades de transporte menor. Aquí en Chicama se ha podido verificar que algunos no contarían con la documentación en regla. De igual manera, no estarían cumpliendo los protocolos de bioseguridad.